Armani tuvo paciencia y supo esperar el momento para demostrar sus capacidades bajo los tres palos. Desde el momento en que se convirtió en titular, no solamente se adueñó del puesto, sino que también se convirtió en referente y líder del equipo dentro y fuera del campo de juego. El argentino se despide de Nacional con una cosecha importante de títulos. Como suplente fue campeón de la Liga en 2011 y al año siguiente también vivió por fuera del terreno de juego el título de la Superliga y el de la Copa Colombia. Ante la salida de Pesuti, Armani tuvo la oportunidad de ser titular en 2013 y a partir de ahí comenzó a tejer día a día su nombre en el libro histórico del equipo verde. En ese año fue bicampeón de la Liga al ganar la final ante Santa Fe en junio y a final de año ante el Deportivo Cali. Y para completar un año perfecto, el argentino también levantó la Copa Colombia. Para el año siguiente Nacional se convirtió en tricampeón del rentado local y Armani terminó como figura al dar una mano importante en la tanda de penales ante el Atlético Junior. Luego del título de Liga, el portero argentino vivió un duro momento al perder la final de la Copa Sudamericana ante River Plate. Pero el fútbol da revancha y el argentino tendría otra oportunidad en un torneo internacional. Pero antes ganó la Liga en la cual fue figura nuevamente ante el equipo barranquillero. ¡Ataco a Armani Nacional Campeón! ¡Ataco a Armani Nacional Campeón! El conjunto de Reinaldo Rueda venía fuerte y logró ganar el torneo de clubes más importante de América en el que Armani dio de qué hablar en todo Sudamérica. ¡Sanchez al remate! ¡Salva Armani! ¡Está Rubén! ¡Armani! ¡Voltoza! ¡Armani! Y luego de la Copa Libertadores, el portero argentino le sumó a su palmarés otra Copa Colombia, la Liga de 2017 y la Recopa Sudamericana. Trece títulos que lo dejan como el hombre más ganador en la historia de Atlético Nacional. ¡Se llama Franco Armani el sargentino! ¡El ídolo de Roberto Lacan se convertir! ¡Preparé! ¡Apunte! ¡Fuera Franco Armani! ¡Él no quiere la plata, quiere la gloria! ¡La hinchada vos se agradece! ¡Toda la entrena y pasión! ¡Sos un gran de Franco Armani! ¡Le llevamos en el corazón! ¡Ese es el gran Franco Armani!